En primer lugar, respecto a las fiestas de la semana, vamos a tener el 5 de mayo, la Fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo. También anunciamos, como está anotado en nuestro proyecto dominical, el ciclo abierto de conferencias en nuestro pregrado. El viernes 6 de mayo, la conferencia va a ser sobre los milagros escarísticos, el Padre Prior, Francisco Jiménez, y el viernes 20 de mayo, el evolucionismo y el origen de la vida por el Padre Primero. Entonces, va a dar a cabo todos los primeros y terceros viernes del mes, en nuestro pregrado después de la misa de las 6, inmediatamente, después de la misa de la tarde, entonces sosteneremos las conferencias. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Hoy estamos celebrando la fiesta de San José Narcésano, la fiesta que fue instituida por el Papa Pío XII, el primero de la madre, en 1955, para proponerlo a San José como modelo de los trabajadores. Pero también, como un contrapecio a esta fiesta, en ese contexto histórico, se puede decir entre dos visiones erradas del trabajo, dos visiones que tienen, parecen excluyentes, pero que tienen un origen común. Por un lado, el capitalismo salvaje, que es heredero, un cierto, del liberalismo, y por otro lado, el marxismo materialista, dos visiones entonces del trabajo. Y estas dos visiones erradas concluyen en lo mismo, es decir, instaurar por el trabajo un paraíso en la tierra. Eso es lo que pretenden entonces el capitalismo salvaje y el mucismo materialista. Un paraíso en la tierra, sin trascendencia, sin Dios, sin religión, por supuesto sin la religión verdadera, que es la religión católica, y sin la gracia, sin el hombre sobrenatural. Por el trabajo entonces el hombre moderno es como un pacto, y así va a ser definido en adelante el hombre, no ya como nos enseña el catecismo, no es cierto, una criatura inteligente creada por Dios, con inteligencia y voluntad, con inteligencia para conocer a Dios, con voluntad para amar a Dios, y con un destino sobrenatural, tirar al cielo. Ese homo facto, ese homo trabajador, ese hombre que solamente se dedica al trabajo, parodia a Dios, tanto en la visión liberal del capitalismo salvaje como en la visión del marxismo materialista. El hombre parodia a Dios, es decir, lo propio de Dios. Y qué es lo propio de Dios, crear, es decir, dar, ser, no toda la creación. El hombre entonces en estas dos visiones cerradas, parodia a Dios, pretendiendo crear por el trabajo una nueva naturaleza, o tal vez regular y dominar las leyes de la naturaleza para crear un mundo nuevo. Y cuál es ese mundo nuevo, para el liberalismo es la sociedad de consumo, en el cual, es cierto, el placer es el último fin del hombre. Un paraíso para el individuo, no solamente un paraíso en la tierra, sino un paraíso para el individuo. Y en el marxismo materialista, ese mundo nuevo que el hombre pretende crear, es cierto, parodiando a Dios por el trabajo, es un paraíso para el Estado. El Estado se constituye entonces en Dios y el último fin de este paraíso en la tierra es la acción. La acción entonces es lo último que se propone entre el hombre por el trabajo, una sociedad antinatural, una sociedad satánica. No adorarás las obras de tus manos, nos dice Dios, nuestro Padre, en el primer mandamiento. No adorarás las obras de tus manos. Es cierto que hay que trabajar, es cierto que hay que obrar por las manos, pero no debemos adorar nuestras obras. Tenemos que adorar a Dios y dar gusto a Dios, incluso, con el trabajo. Quisiera, es cierto, hacer primero una precisión respecto a lo que decimos al principio, una visión errada del trabajo, es la del capitalismo salvaje, que decíamos heredero del liberalismo. Pero el capital en sí mismo no es algo malo. El capital, la Iglesia lo entiende como todo bien destinado a producir bienes económicos, es decir, esos bienes que necesitamos para mantener nuestra vida, nuestras familias, nuestras sociedades, incluso la Iglesia y también nuestra patria. En este sentido, podemos decir que la sierra de San José, el mantillo de San José, los clavos que usaba San José, y el mismo taller en donde trabajaba San José, era el capital de San José, era el capital de la Sagrada Familia. Y que San José tenía la obligación de cuidarlo, aumentarlo, enriquecerlo ordenadamente, porque él era un santo, un hombre justo, para el bien, no solamente personal, sino para el bien principalmente de su mujer, la madre de Dios, y de su hijo, que es Dios hecho hombre. Entonces, todos los bienes que Dios nos da, que debemos cuidar y fructificar, todos esos bienes materiales para mantener nuestras personas, nuestras familias, la Iglesia, porque los sacerdotes no trabajamos, nos dedicamos al trabajo sobrenatural, el sacrificio del altar, ¿no es cierto?, y para mantener nuestras patrias, todo eso es capital, es un don de Dios. Entonces, es algo natural, es más, el mismo Hijo de Dios, el Verbo de Dios, durante muchos años, 20 años quizás, estuvo trabajando en San José, a la paz, y fomentando este capital. El Verbo de Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, se ha dignado a obrar con sus propias manos. Rezábamos, rezábamos, rezábamos en los maitines de esta fiesta. Una hermosa calculatoria, una hermosa oración que resume realmente lo que hizo nuestro Señor durante tanto tiempo. El Verbo de Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, el trabajo de mí, ¿cierto?, de la creación, se ha dignado a obrar con sus propias manos en el taller de San José. Entonces, el capital es algo bueno. El error, o la visión errada del trabajo, es la que viene de la exageración del capital. El capital, o el capital libre, ¿cierto? Es la visión que decimos al principio del capitalismo salvaje, que viene del liberalismo, especialmente que viene desde la revolución francesa y de la revolución industrial. Es muy interesante lo que nos dice Magisterio de la Iglesia con respecto a estos errores. Después, ¿cierto?, de estas revoluciones que marcaron un cierre en la sociedad, especialmente en la visión católica del trabajo y de la sociedad, el único motor, ¿cierto?, del progreso económico va a ser el dinero, el lucro, el provecho, y este dinero va a caer, lamentablemente, en las manos de los ricos. O sea, que se distorsiona todo el orden social. El Papa Pío XI, en 1931, en una famosa encíclica que se llama Cuadroquesimo Ano, nos dice lo siguiente, que vale la pena detenerlo porque es una radiografía del mundo moderno. Después de más de 70 años, las cosas no han cambiado, al contrario, han empeorado. Ahí dice Pío XI, entonces, en la Cuadroquesimo Ano, lo siguiente, salta a la vista que en nuestros tiempos no se acumulan sólo riquezas, sino también se crean enormes poderes y una prepotencia despótica en manos de muy pocos. Interesante la descripción que hace Pío XI, ¿no es cierto?, de la sociedad en 1931. Es lo que se dice en la cuarta frase, el gobierno de los ricos. Dueños absolutos del dinero, dice Pío XI, que gobiernan el crédito y lo distribuyen a su gusto, teniendo en su mano el alma de la vida económica. El alma de la vida económica es el capital, lo está diciendo Pío XI, no es algo humano, pero cayendo ese capital en manos de los ricos y los poderosos de este mundo, entonces consuelve, lamentablemente, este capitalismo salvaje que destruye las familias, que destruye las sociedades en definitiva, y que es una visión centrada del trabajo. En segundo lugar, para el materialismo, el materialismo o el marxismo, que uno podría decir, bueno, ya en Occidente esto no existe, prácticamente, pero los principios están. Ha triunfado el otro modelo, pero sigue estando, y de hecho hay naciones en Oriente que siguen bajo este mismo régimen, lamentablemente. ¿Qué es el trabajo para el materialismo, para el marxismo? El trabajo es la fuerza que le permite al hombre transformarse, crearse a sí mismo, porque en definitiva, para el materialismo es la única causa del universo, la única causa de todo lo que existe es la materia, no existe Dios, no existe Espíritu, y por lo tanto el hombre también es parte de la materia, es únicamente materia, que se crea y se transforma a sí mismo y evoluciona, ¿no es cierto?, por el trabajo. Para el comunismo, para el materialismo o al marxismo, entonces, lo más grande que puede hacer el hombre, la acción más perfecta que puede desarrollar el hombre, es el trabajo, porque por el trabajo, ¿no es cierto?, se transforma y transforma todo lo demás. Por eso decíamos al principio que esas dos visiones concuerdan en lo único, para odiar a Dios, es algo satánico, ¿cierto?, instaurar en el universo un nuevo mundo, un paraíso sin trascendencia, un paraíso en la tierra sin Dios. Intrínsecamente perverso, así lo condenó Pío XI al comunismo, al marxismo, en su encíclica Divina y Redentores, intrínsecamente perverso, satánico. Y no solamente lo condenó al Papa por ser ateo, sino también porque es un sistema que viene a destruir todo orden social y económico natural. No solamente niega a Dios, como el capitalismo, salvaje, como decíamos el liberalismo, sino que además destruye todo orden social y todo orden económico natural. Para terminar, yo quisiera hacernos, que nos hiciéramos esta pregunta, que en realidad ya se la preguntó Santo Tomás, Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, para tratar de la virtud de la prudencia, que es algo que nos puede ayudar al momento de trabajar, dedicarnos a las labores. Y si es prudente, entonces se pregunta a Santo Tomás, si es lícito tener inquietud, si es lícito tener solicitud, preocupación por los bienes temporales. Eso nos puede pasar a nosotros cuando trabajamos, nos olvidamos de lo trascendente, de lo sobrenatural, nos olvidamos de las cosas divinas, y le damos más, ¿no es cierto?, importancia a buscar los bienes temporales. Por supuesto que hay que buscarlos, sino cómo alimentamos a nuestras familias, como San José, ¿no es cierto?, y la respuesta que da Santo Tomás es muy interesante. La inquietud, la solicitud por los bienes temporales puede ser ilícita, puede ser ilícita. O sea que, de algo bueno, ¿no es cierto?, se puede, ¿no es cierto?, caer en un defecto, en un vicio, y puede ser ilícita, dice Santo Tomás, de tres maneras. Entonces pensemos, a ver si nosotros nos encontramos en alguno de estos defectos. Primero, por su objeto que nos inquieta, por el objeto mismo de esa preocupación que nos inquieta. Es decir, por los bienes temporales, buscándolos como si fueran nuestro último fin. Es decir, la solicitud por los bienes temporales como si no hubiera nada más. Es precisamente lo que pasa en lo que decíamos al principio. Es decir, tanto en el capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, y en el materialismo, el único fin del hombre, el último fin del hombre, son los bienes temporales. Sea para el individuo, sea para el Estado, ¿no? Entonces, si buscamos las cosas temporales como nuestra felicidad, como el último fin, como nuestra salvación, Entonces, estamos, ¿no es cierto?, pecando en el trabajo, en el trabajo que busca los bienes temporales. Allí donde está el tesoro, está su corazón. Entonces pensemos, hagamos un examen de conciencia. Cuando yo trabajo, ¿trabajo poniendo mi corazón en los bienes temporales? Estoy amando, ¿no es cierto?, las cosas temporales como un medio para la salvación de mi alma, para la salvación de mis hijos, ¿no es cierto?, de mi familia, o lo estoy amando de estos bienes temporales como si fueran mi felicidad. El fin se ama por sí mismo. Los bienes, los medios, mejor dicho, son bienes que se aman por el fin, porque el fin es el bien sumo, el último fin, ¿cierto? La segunda manera, ¿no es cierto?, de cómo pecar en la solicitud por las cosas temporales, dice Santo Tomás, es por el superfluo estudio que ponemos en buscar. Estudios para los antiguos, ¿no es cierto?, era el trabajo, el esfuerzo. El esfuerzo no era solamente algo servir, ¿no es cierto?, de las manos, sino también intelectuales. Entonces, por el superfluo estudio, el trabajo que ponemos en procurar los bienes temporales. Y dice Santo Tomás, que este trabajo nos puede llegar a retraer de buscar los bienes sobrenaturales, los bienes espirituales. Cuidado con esto, ¿no es cierto?, si tal vez no pecamos, de la primera manera podemos pecar de esta manera, de esta segunda manera. Que el trabajo sea, ¿no es cierto?, una distracción, una distracción para cumplir nuestros deberes con Dios, para con Dios. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces vemos que los padres de familia, los papás, ¿no es cierto?, dicen yo trabajo, y que mi señora reza, y que mis hijos reza. Y delegan algo que es propio del varón, que es percibir las oraciones, bendecir los soñamentos, y preocuparse, no solamente por dar de comer, vestir y dar techo a su señora y a sus hijos, sino preocuparse principalmente con la salvación de Dios. Entonces, que el trabajo no nos vaya a reclaer de buscar las cosas espirituales. De hecho, la parábola del sembrador dice que la semilla, una de las semillas, ¿no es cierto?, al crecer es ahogada, es ahogada por las espinas, y esas espinas son las preocupaciones, las preocupaciones del siglo. San José no hacía eso, fíjense que San José, siendo muy santo y muy justo, no era tan santo como la madre de Dios, y no era tan santo como el mismo Dios, que es la santidad misma. Y sin embargo, era él, el que además de trabajar, sudando, en cierto momento, era el que percibía las oraciones, y era el que bendecía los alimentos. La tercera manera, como podemos llegar a pecar, en esta solicitud, por las cosas temporales, es, dice Santo Tomás de Aquino, el temor superfluo. Así como hay un modo superfluo, ¿no es cierto?, de buscar las cosas temporales, puede también haber un temor superfluo. Es decir, dice Santo Tomás, por el cual se teme que, haciendo lo que se debe, falta no necesaria. Y esto más bien, es casi más propio de las madres. A veces las madres, no es cierto, tienen esta inseguridad, y temen, que trabajando, le falte lo necesario. Porque su esposo trabajando, o que los dos trabajando, falte lo necesario. Y es una desconfianza en la providencia. ¿Cierto? Por eso dice, Santo Tomás de Aquino, que también se puede pecar, en esta, y en este mundo, por las cosas temporales, al trabajar, por este temor superfluo. No tenemos que temer. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado, a pedir el pan. Y si Dios nos ha dado un cuerpo, y nos ha dado un alma, que es un bien mayor, ¿cómo nos va a negar, el pan? El pan cotidiano. Es lo que dice, Santo Tomás de Aquino, al hablar de este temor superfluo. Si Dios nos ha dado un cuerpo, y un alma, ¿cómo nos va a dar, un alimento, el alimento, para mantener, el cuerpo y el alma, que nos ha dado? Y por eso dice, pone el ejemplo, el doctor, el santo doctor, ¿no es cierto?, el ejemplo de los paganos, los gentiles, que niegan la providencia. Los paganos, atesoraban riquezas, porque tenían en el futuro, porque no querían, en un Dios providencial. Y lamentablemente, eso es lo que vemos, hoy en día, en este modelo liberal, que ha triunfado, porque no vivimos, bajo el otro modelo, que es tremendo también, ¿no es cierto?, con el materialismo, vivimos atesorando riquezas, porque confiamos en la providencia divina. Y es lo que dice Santo Tomás, este temor a su cuerpo, es malo, al buscar las cosas temporales, porque terminamos, negando la providencia divina. ¿Quién es la providencia divina? Es Dios, es nuestro Padre, es nuestro Padre, que nos quiere dar todo, así como alimenta, a las aves del cielo, y vista al hielo del campo, también va a alimentar, nuestras familias. Entonces, hoy nos vamos a recomendar, en esta fiesta, especialmente a San José, solamente para que bendiga, nuestros trabajos, que los mantenga, que no perdamos el trabajo, especialmente en estos tiempos, que es tan difícil, ¿no es cierto?, conseguir conservar el trabajo. Entonces, le vamos a pedir a San José, que no busquemos desordenadamente, los bienes de la tierra, que no perdamos el norte, eso es en definitiva, no perder, ¿no es cierto?, esa confianza, en Dios nuestro Señor, que después de hacer todo lo necesario, en esta tierra, nos va a dar, como mérito, con nuestro trabajo, el cielo. Que así sea, en nombre del Padre, y del Señor, y del Señor. Gracias.